El micrófono Yo soy parte de una familia de ocho integrantes, somos mexicanos. Nosotros hemos salido de México hace año y medio viajando en una camioneta. Cuando nosotros llegamos aquí a Brasil, a Porto Alegre, encontramos algo que no habíamos visto y que veníamos buscando. Un teatro callejero. El teatro callejero que hemos encontrado aquí en Brasil tiene muchas de las características de lo que nuestra búsqueda intenta. ¡Hola a ustedes! El equipo de payasos. Somos el ejército payasístico de liberación neuronal. Yo no tengo nariz. Somos parte del ejército zapatista, somos los payasísticos. Nosotros llegamos a Porto Alegre sin conocer a nadie, no teníamos contactos, generalmente todo el camino tuvimos un contacto, una organización cultural con quien llegar, quien nos abrigara. Por lo cual pasamos cuatro días viviendo en la calle, arriba de nuestra camioneta, frente al gasómetro. Y ahí fue que fuimos encontrando gente que nos fue orientando, tuvimos conocimiento de algunos procesos OCUPAS, que han sido las organizaciones que más nos han abierto las puertas en el camino, los procesos OCUPAS. Nos interesa mucho el proceso de ocupación de espacios abandonados. Se nos hace un acto de justicia social, el hecho de que un espacio que no está utilizado abrigue la necesidad de vida de la gente. Para nosotros es muy importante que se instalen centros comunitarios culturales en todo nuestro continente, porque creemos que uno de los lugares, uno de los factores que nos ha disminuido como individuos o como entes sociales, es la división que se ha hecho de nuestro continente. Antes de la llegada del conquistador, era Mesoamérica, era un conjunto. La única división real era la que generaba el mar o las zonas naturales difíciles de surcar. Los objetivos de nuestro proyecto es generar redes culturales que nos hermanen, que nos ayuden a romper esas fronteras que nos dividen. Es parte de lo que tenemos como proyecto. En este sentido, nos sentimos hijos de la tierra, creemos que tenemos derecho a morar en cualquier rincón de la tierra como seres vivos, como seres humanos. Que la división que se ha hecho de fronteras es una cuestión utilitaria y que beneficia a ciertos sectores de población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!